¿Qué es la provincia de Paraná? La verdad que parece mentira, en el mes de marzo me junté con el señor gobernador, al cual le agradezco porque bueno, no se ha dado normalmente estas cuestiones, dijo quiero tener el TC en Paraná, parecía imposible y bueno, rápidamente con toda la comisión del autódromo sumado a muchas empresas, la verdad que se llegó a este sueño, la verdad que si no era este año no sé si iba a volver el turismo carretera y bueno, para mí es una felicidad. Tuve la chance de no solo ser local acá en mi tierra, sino ganar mi primera carrera en Paraná y bueno, pasaron prácticamente 15 años, así que bueno, si vos me decís cuál sería el sueño, primero tener nuevamente el turismo carretera acá en Paraná y después ganar nuevamente como local. La expectativa que hay, la cantidad de gente que está esperando ya previo al ingreso de los vehículos en el día de mañana del público. La verdad que Paraná no podía no tener fecha, es un lugar divino y bueno, ojalá que el clima como se prevé, que acompañe y que sea una gran fiesta para todos, que se lleven esa alegría. El turismo carretera es familia, es sinónimo de compartir dentro de la misma peña gente con distintas marcas y eso es lo lindo y el respeto que tiene el deporte. Gracias. 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 Gracias.